Buenas tardes, disculpa, ¿con el gerente? Sí, asúdame Acabamos de ir, no sé si te acuerdas, un pedido a nombre de Kim Sí Oye, pues fíjate que te pedí de chorísima, la mandaste de bolida ¿La pita está grande? Sí A ver, permítame, no me vuelves Ten pa Dile que con lo primero que le estaba diciendo que me quise de ir otra vez ¿Eso es muy Dalí? Sí, ma, pero espérate porque yo creo que la vamos a cambiar ¿La de agarro, no? No, pero la mitad no Ah, no, yo quiero de chorizo Pero es que no hay chorizo No hay de chorizo, madre Si quieres chorizo, dile a mi papá que te dé Papá pitufo ¿A qué quieres chorizo? Ay, mi mamá que se traía el chorizo ¿Mi pizzerra que se la hizo de bolida? ¿Quisieras hacer la cambiar de tabaco? No, pues es que, pues sí, es que a nosotros no nos gusta la bolida O me mandas otra No, pero es que el problema es que ya agarraron Ya agarramos de la jamón con piña, dile que nomás quedó la mitad O sea, nomás quedó la pura mitad de molida Nomás quedó la pura mitad de molida Sí Dile que es lo que primero que él me queje hace rato Que nos quejamos por lo mismo Sí, 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 sí Sí me acuerdo que me comentaste de los problemas que tuvieron el otro día Ajá Pues entonces ahí como le hacemos Mira, ahorita que te la cambien y una vez Entonces me espero para comer, joven, otra vez No, cómase la... No hay ningún problema No, es... Fíjate, igual les voy a mandar la otra pizza extra grande, igual, completa Muy bien, gracias ¿Te da igual toda completa mexicana o quieres que te ponga otra mitad de trabajo? Igual, igual Pero así con chorizo Pero así con chorizo Sí, con chorizo ¿Va a tener un corto eso, amigo? No, no, ningún corto Bueno, gracias Bueno, gracias Ay, amigo No, de nada, ahí disculpen La cagada que me va a meter aquel mismo Sí No, luego que le dijimos Ya madre, ya te puedes dar de picadillo Hermanas, que la verdad Ya van varias veces que me la aplican así